Últimamente he estado dedicado a la electrónica automotriz y bueno, he tenido la idea de poder crear un escáner automotriz con un arruino dentro. Al ser una plataforma de hardware abierto, ya nos daría la posibilidad de crear un escáner personalizado a muy bajo coste. La idea del escáner está basada en el protocolo de comunicaciones del OBD2, que es el estándar para todo tipo de vehículos, desde pequeños a pesados, que es el que se encarga del control del sistema electrónico en todos los vehículos. Aprovechando ese sistema, podríamos adaptar una placa arruino y conseguiríamos la comunicación con la centralita y módulos del vehículo. Gracias. 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 Gracias.